Que bonito calor que se toja Que calor, que calor Quiero que haga 100 grados, Toro 7 grados, 7 grados a las 7 y vamos a jugar Vamos, vamos, eh No, pará, pará, Tincho, quiero tomar una copita de agua Que copita, pa, la copita No hay modo de frío, che ¿Modo? No, modo de FIFA Mobile La Copa del Mundo ¿Y eso cuando arrancó? ¿Eso arrancó el 17 de noviembre? Si, no hace nada, encima podes hacer tu pronóstico ¿Y podes ser uno de los 32? Podes ir a uno de los 32 a abrir de paso Por los grupos al primero o segundo Te metes en octavos Te metes en cuartos Te metes en semis Vas a la final, vas a la final, ¿entendés? Porque ahí podes hacer así ¿Y hay una recompensa como la voy a arreglar? Hay recompensa por ser campeón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Argepina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ganar! ¡Esta banda aquí nos vela! Los chicos ya se fueron a jugar al nuevo modo de FIFA Mobile ¿Qué estás esperando vos? Te dejamos el link para que vayas y los cargues ARRANCO ARRANCO ARRANCARON LOS CLASIFICADOS ARRANCARON LOS CLASIFICADOS ARRANCARON LOS DOS CLASIFICADOS ARRANCARON LOS DOS CLASIFICADOS ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades a México y a Colonia! ¡Muy bien! El que está viendo este video después de Argentina Fíjense que pasaron 3 horas del último partido de Argentina Le tratamos el estrés ahí Sí, pero llegamos recién Perdimos el primero Pero todavía le tengo que ganar a todos los equipos Vamos a analizar a nuestros rivales Sí, este es el verdadero analicente del MED Sí, boludo, de verdad sí que analizamos a nuestros rivales Yo siempre dije que quería que el grupo pase de Argentina y México Así que me traje también la remera de México Me la voy a poner arriba de la selección Y hoy tiene que ganar México para que clasifique a Argentina y México ¿Estas son otras víctimas de Messi? Acabas de levantar la banderita todo el día, la concha de tu madre Todo el día tuviste levantar la bandera hoy, ¿eh? Sí, perdimos en todo el menú en semifinal y un grupo con Messi No, la sé que está ganando Te pongo la ficha No, boludo, no pico La de que anda mundial No, no Nooo Pero no Viene Álvarez, va por afuera Gallardo Va por afuera Gallardo, Gallardo Un gol de México Nooo Che, está mejor México Sí, la poncha de jugada, no va a ganar No sé, vos el equipo está de jugar Que bien, boludo Yo creo que no Ahí pasa el medio y la huevo, viste Uff Viste también Gallardo Uff La zapatilla madre La zapatilla madre Uy, ya Uy, ya Uy, ya Uhhh Uhhh Ay, casi Yo también por México Que mundial raro Moreno, Moreno para Gallardo Sale muy bien México Bueno, de recontra que menos Robert Lewandowski marchó 6, 6, 0 ¿Qué es el penal, boludo? Uhhh No sé No, posible penal La concha de tu madre Ni lo vimos Te dije Cuidado Van a querer Van a querer Van a querer beneficiar a uno Van a querer beneficiar a uno No, posible penal Mira encima De abajo gritan antes No fue nada, eh Y como caballo Mire, boludo No fue nada, eh No fue nada, eh Pará, ¿cómo que me vengan? No fue, mano Penal, sí ¿El penal de quién es? Ahí es De la penal Ah, para Polonia me sirve Para Polonia me sirve Me sirve para Polonia ¿Por qué te sirve Polonia? Porque boludo México no tiene que ganar Vale, fue el penal El penal para Polonia ¿Por qué tiene que ganar? Porque así jugamos Argentina mismo, 2, 2, 0 ¿Por favor? El penal para Polonia No, no fue nada No fue nada Hoy no cobraron mancha Hoy no cobraron mancha Nosotros no podemos hablar No fue nada ¿Por qué crees que gane Polonia, boludo? Que gane México No ¿Qué crees? ¿Se cobre lo que se tiene que cobrar? 0, 0 dijimos que era lo que más convenía Sí, vale, 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 vale No nos conviene que gane Polonia, pa Antes que México Lo va en rápido el barro, viste Después te saca un empate El penal para Polonia El penal para Polonia ¿Cómo que le ha pasado con Castelfunti, joda puta? Para el chicharito Escuchame, esto es así, mirá, escuchame Vale, vale ¿Qué cobreo? Escuchame mirá Va a perder México ¿No le robaron? Fuertísimo a México No, bueno México, anda a llorar al chavo ¿No vas a salir a matar ahora México? ¿A quién vas a salir a matar? ¿Cuál es el penal? ¿Esto es? La barra sí No, eso no es penal La barra, la barra Eh, 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 eh ¿Qué te gusta ver los abdominales de Lewandowski? Está muy estricto con el barra Si, se cobró lo que se tendrá que cobrar en realidad Si ¿A vos te parece? ¿Hacen esto? ¿Sacaste la remera? Ah, entiendo Igual te robaron a México No, te robaron a México Encima amarilla le sacaron al chavo Era mal cobrado, pero agarrado, boludo Era mal cobrado, pero agarrado Es verdad Según Kai No, pero lo va a hacer, boludo Porque es Lewandowski Hijo de puta de Lewandowski, boludo El último penal es que patea en su vida, lo robó Mirá, mirá donde patea ¿Qué es el penal? Mirá donde patea Mirá donde patea, boludo El runo solo, boludo No lo va a cerrar Casi todos los patea abajo a la izquierda del arquero O sea, abajo a la derecha de Lewand Mirá Ahí va a dar razón La puede colgar todavía A ver Ochoa Uh, que no griten los de afuera Por favor Vamos Ochoa Vamos Ochoa A ver Ochoa 0 a 0 Que termine 0 a 0 Arquero de Mundiales Ochoa Ochoa arquero de Mundiales Lewandowski 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 No, igual esto lo re hace Lo re hace Lo re hace Lo re hace Ya lo hice Bien Bien Ochoa Bien Ochoa Bien Ochoa Bien Ochoa Sacala, sacala Te dije que patea abajo a la derecha Ochoa arquero de Mundiales Papá Ochoa arquero de Mundiales Lo dijeron todos los fijanos No lo lees No lo lees Pinche cabrón Pinche cabrón No Verás nunca ¿Cómo tiene que perder? ¿Qué cuentas haces vos? No tiene que ganar ninguno No tiene que ganar ninguno No tiene que ganar ninguno ¿Qué cuentas haces? Va de vuelta Va de vuelta Va de vuelta Vos sos un desubicado Se adelantó Ochoa Se adelantó Ochoa Se adelantó Ochoa ¿Qué cuentas hace? ¿Qué cuentas hace? ¿Qué cuentas hace? Muy pronunciado Viene Ochoa Uhhh No Uhhh Uhhh Uy boludo La veas así en anteojos boludo No era Messi o lo hacía en ese Uhhh Pero con el aso Era un golazo boludo Gutiérrez Que hizo Está el cazón Uhhh Se la moviera justa Ay ¿Qué hizo boludo? ¿Pero mirá qué me lo corté boludo? ¿Qué hiciste pinche cabrón? La va sacando Jiménez Controla a Frankoske Ingresó en el segundo tiempo Rebote y lateral para Polonia Acuérdense de eso Yo que te dije Yo que te dije afuera de video Si empataba en este partido México contra nosotros va a tirarse atrás boludo Che pará Arrabe Zodita le ganó a Argentina Así que es candidato del grupo O sea el primero Si Ya te lo digo A Arrabe Zodita con un empate mayo Estaba parando Estoy dormiendo ¿Quién juega? ¿Hoy juega? ¿Hay partido? Si, Francia ¿Francia? Si, Francia Francia contra quien? O sea hoy tienen todos los partidos que tienen que ver Si, mal Para eso son todos los partidos de la iglesia Todos los partidos que tienen que ver Porque ahora vimos que Dinamarca empató O sea que Dinamarca ya Primera Es jueves cuando estás analizando Ahí está, dale Dale México, dale No, no, México 0 a 0 por favor Oh, que hice Este le puede ganar cualquiera de los dos a México Ah, Arrabe Y eso es lo peor Que le puede pasar Y Argentina Es superior a todos Por lo que viste hoy, eh Por lo que vi hoy No, por lo que vení bien Por lo que nos viene Por lo que vi hoy Todo esto parejo Si, es esto ahí Por lo que vi hoy Y por lo que voy hoy Es un grupo parejo Es un grupo reparejo Es un grupo reparejo Si, puede pasar cualquiera Bueno, no sirve Bueno, bueno, bueno Yo creo que Creo que 0 a 0 Argentina perdió 2-2-0 Y esos dos son un puntito A ver 3-1-1-0 Yo creo que El resultado que más le convenía a Argentina Es A ver Si querés clasificar al siguiente grupo Tenés que ganar partidos Y Argentina No nos quedó Si no, no está Nos merecemos pasar Si, si, si Y bueno Creo que Con este resultado Nuestros jugadores Tienen que salir con ganas Con garras Como lo han hecho Hace estos últimos años La verdad que confiamos En nuestros campeones Y queremos que Que salgan a disfrutar también Porque Como que en el segundo gol Se los notó un poco Bajoneados Y nerviosos Y nerviosos Y la verdad que Muchachos Tienen la banca De todos los argentinos Volvieron a Se podría decir Como a recuperar el cariño De los argentinos Que en el mundial pasado No estaba Yo creo que en el mundial pasado No había paciencia Y Ojalá que los jugadores Salgan con esa tranquilidad Que tiene el apoyo De todos los argentinos Porque Todos los argentinos Estamos contentos Con la selección La queremos Obviamente nos golpeó La derrota Lo habrán visto En todo este video Que estamos como Aniquilados Destruidos Destruidos Pero Posta A ver Estamos con la selección La bancamos a muerte Bancamos a A estos jugadores Porque A una generación enorme De 30 años para abajo Nos dieron lo que nunca vimos Que fue ganar algo Y nos hicieron ver Ganar dos títulos Y la vamos a bancar Así que Que disfruten De lo que es un juego Yo creo que Que se juegan tranquilo Y lo disfrutan Pueden ganar Los dos partidos fácilmente Clave ganar a México Para mi Si ganamos a México Es importantísimo Es como Nos quedamos tranquilos Obviamente que Después hay que esperar Pero Miuci clasifica Primero a Lede Sardista Y segundo a Polonia Lo bueno de este resultado Es que Al empatar ellos dos Si nosotros ganamos Los dos partidos Tenemos seis puntos Y somos el único equipo Que puede tener seis puntos Claro Así que bueno gente Obviamente Como dijo Facu al principio Estábamos medio bajoneados Estamos hablando de la realidad No estamos actuando nada Estábamos así bajón Porque estábamos así bajón Porque por la selección Si hubiera ganado la selección Este partido Estaríamos A ver con quien nos enfrentábamos Estaríamos A ver con quien nos enfrentábamos A ver con quien nos enfrentábamos Así que bueno gente Si les gustó el video No se olviden de darle like Me gusta mucho el tincho Suscribirse al canal Que tenemos que romperla Toda en el mundial Y nos vemos En un próximo video Y una aclaración Final Mati no está saliendo acá Porque está ahí A full editando El video de Argentina Para que lo tengan más rápido Para lo que ya tengan Ustedes tempranito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!